En días recientes un rumor muy fuerte comenzó a circular sobre cómo la empresa de frituras TOTIS México cerraría sus puertas debido a que se encontraba quebrada, rompiendo así el corazón de muchos mexicanos. Los comentarios por parte de los fans de la botana favorita de México inundaron los medios sociales, lamentando el terrible supuesto evento que acabaría para siempre con el sabor de tan delicioso manjar. Infinidad de memes inundaron las plataformas en los que se veía con claridad este vacío que dejaban para siempre TOTIS en los corazones de México. Pero la esperanza renació en todos, ya que a través de su página oficial de Facebook, la empresa de fritos TOTIS del sureste desechó el rumor de la supuesta quiebra que había sufrido tras el cierre de su planta en Chiapas, México. Por motivo del Día del Niño, la compañía agradeció a todos por permanecer siempre fieles y preguntaba si daban comienzo a los planes del año 2019. No me voy, esas piñatas no se rellenan solas, aquí seguiremos por mucho tiempo, no nos vamos pues, somos el alma de las fiestas. Muchas gracias por el apoyo.Estas son solo algunas de las respuestas que dio la empresa a los cientos de comentarios que pedían no se fuera nunca. TOTIS ha asegurado a sus fans que planea quedarse por mucho tiempo, y los corazones rotos comienzan a sanar, ya hay algunos que corren a comprar las botanas para celebrar que al menos por este año, TOTIS no se va de nuestro lado.